Creo que está Grace Dibico para contarnos qué está pasando en la calle, Grace. ¿Con qué estás? Caro, estamos acá en la Plaza Urquiza porque este domingo a las 5 de la tarde se va a realizar un evento para festejar el Mes del Animal. Para eso estamos con Julieta y con Marta, que ya son miembros de la Fundación Orejitas Callejeras, para que nos cuente de qué se trata este evento dedicado a las mascotas de este domingo. ¿Cómo están? Bien, primero muchas gracias por el tiempo y segundo, el 5 tenemos el evento a las 5 de la tarde. Contaremos con una tarde llena de diversión e información que es lo más importante, que es lo que nosotros buscamos que las personas se eduquen sobre la ley de maltrato, sobre la alimentación saludable de las mascotas. También contaremos con el trailer con desparasitación y vacunación en este mismo lugar. El evento se realiza de 5 a 8. Tendremos también actividades para los niños y para las mascotas. ¿Puede venir cualquier tipo de mascotas? ¿No solo perritos ni gatitos? No, cualquier tipo de mascotas que tengan, conejos que vimos que se hizo viral también. Así que los esperamos. Los que sí andamos necesitando emprendimientos que se sumen a la causa y que puedan donar, pueden comunicarse con nosotras al Instagram de Orejitas y Orejitas Callejeras, guión bajo creo, si no me equivoco. Y también contaremos con una abogada que dará la charla sobre la ley de maltrato para que sepan cómo guiarse más o menos en esos temas. También tendremos los sorteos, los emprendimientos. Tendremos nuestro stand dulce que es famoso ya que lo hacemos en diferentes plazas, así que el 5 lo tendremos acá. También tendremos la venta de accesorios que también son donados, así que ahí también estaremos recibiendo donaciones sobre cuchillitas, abrigos, todo lo que no usen para nuestros pensionados que son 7 en este momento. Entonces la cita es para este domingo? A las 5 de la tarde. De 5 a 8. De 5 a 8, acá en la Plaza Urquiza. Bien. Julieta, contanos un poco cómo viene siendo el trabajo desde Orejitas Callejeras. Bien, bueno, nosotros para rescatar un animal principalmente, por lo general nos hacen el aviso por Orejitas o por ahí con el contacto de alguna de nosotras y de ahí nos ponemos en contacto con la persona para ver si puede colaborar ya sea con traslado, con tránsito, de manera económica, para que no sea como todo de la agrupación, que la gente se involucre también en cada rescate y de ahí es coordinar si va a un tránsito, por ahí si son perritos más grandes tienen que ir sí o sí a la pensión porque es muy difícil encontrar tránsito para perritos grandes, así que bueno, si les podemos pedir algo que se sumen como tránsito tanto de perritos chiquitos como de perritos grandes que nos hacen muchísima falta para poder rescatarlos porque si no tienen lugar a donde ir no podemos y nada, fundamentalmente eso y también colaboración económica que no nos suelten la mano con ese tema, que vengan al evento porque todo lo recaudado ahí es para justamente esto y nada, básicamente eso, la pensión ahora tenemos siete animalitos en total que eso genera gasto mes a mes entonces bueno, estamos a full con eso también. ¿Y cómo están viendo el panorama de los perritos en la calle acá en Tucumán? Bueno, y la verdad es bastante desfavorable porque hay mucha desinformación, la gente no sabe que al castrar se evita que haya cachorritos abandonados, más y más, la sobrepoblación es incontrolable si no castran pero yo creo que es porque la gente no está informada, no saben de los celos, no saben que hay tráiler gratis entonces como eso dificulta mucho, lo ideal sería que nos informemos todos, hagamos charlas para que la gente sepa y no sé, los trailers por ahí que vayan para lugares más, que por ahí no llega la gente es donde más hay abandono. El último censo que tuvimos que fue en Yerba Buena, también era, rescatamos un perrito y había cinco más y esos tenían cachorritos y eran más cachorritos, entonces incontrolable si no castramos. Bueno, gracias chicas. Entonces la cita es para este domingo a las 5 de la tarde de 5 a 8 para que puedan traer sus mascotas y por qué no también para informarse acerca del trabajo que viene haciendo Orejitas Callejeras con los animales de la calle. Excelente Grace, bueno, gracias. A propósito de esto pasamos una...